¿Cómo están en este ya último día? Les damos la bienvenida a este último día del sexto encuentro de programadores nacionales Platea, organizado por Fundación Teatro Mil, en el marco de nuestro ciclo Teatro Hoy 2020, que como ciclo Teatro Hoy ya fue un ciclo distinto, fue un ciclo especial, donde tuvimos que saber adaptarnos rápidamente y subirnos al carro de lo digital, así que también organizamos este encuentro de esta manera. Han sido días intensos, pero muy enriquecedores, este ya es el quinto día, partimos el martes con este encuentro, y hoy nos encontramos en la tercera mesa de conversación Cruzando Redes, que estuvo organizada en tres sesiones, y donde las primeras dos sesiones conversamos sobre la hora, sobre el futuro que queríamos construir. Y hoy nos propusimos la ambiciosa misión de querer tratar de cerrar algunos puntos, pero sabemos que eso no es posible, así que queremos más que nada conversar sobre algunos temas que hemos decantado, queremos saber qué nos queda resonando de estos días, con qué nos quedamos, con qué nos vamos después de estas jornadas. En estas dos sesiones, nosotros escuchamos atentas, estuvimos tomando algunos puntos, tomando algunas conclusiones, participaron de estas sesiones exponiendo como redes la red de sala de teatros de Santiago, la red de espacios iberoamericanos, la red de festivales de artes escénicas de Chile, el FIBER o encuentro de festivales iberoamericanos, el grupo de presentadores internacionales de Estados Unidos, la National Performance Network, la Asociación Nacional de Diseñadores Escénicos, la ACTRES, Agrupación de Diseñadores Técnicos y Realizadores Escénicos, Compañías Teatrales Chilenas en Red, la Red Nacional Danza Sur, la Red Nacional de Artes Escénicas, On The Move y Circo Estrada de Europa. Y también muchas personas que participaron como participantes, representantes de otras redes, estuvimos de Arica, Punta Arenas, como decimos en Chile, estuvimos con participantes de todas las regiones, personas que nunca habían podido participar quizás de estos encuentros, y pudimos llegar además a amigos y amigas de toda Latinoamérica y de distintos, más de 10 países del mundo. Participaron desde Bolivia, México, Perú, Argentina, Brasil, así que agradecemos a todos quienes se sumaron a estas mesas. Bueno, lo que tenemos preparado para hoy es que durante estas dos sesiones, como les decía, escuchamos atentas todas las conversaciones que se dieron, y preparamos un documento que vamos a compartir al final de este encuentro, junto con todo lo que les he comprometido, de compartir los links, las informaciones, las presentaciones y todo, también compartiremos este documento donde se rescata algo de lo que pasó durante estas sesiones. Este documento es una síntesis descriptiva, reflexiva, construida rescatando ideas, palabras, conceptos, frases y reflexiones que fueron puestas en común durante las mesas de conversación cruzando redes, realizadas en el marco de este sexto encuentro de programadores platea. Este documento no aspira a ser leído por ninguna voz, ni a representar a todos y todas las participantes de este encuentro, así como tampoco ser un decálogo de conclusiones. Solo es un registro de lo que logramos decantar de un espacio generoso en conversaciones ricas en referencias, opiniones, pasiones y puntos de vista diversos. Por lo que les agradecemos mucho también su participación. Este documento es en sí una propia red, es una construcción colectiva, hecha de distintas partes y diversas voces que conforman un relato común. Hoy Carmen Romero leerá un breve, tratamos de hacerlo lo más breve, pero leerá un resumen, un extracto de este documento, y luego les contaremos qué es lo que nos resuena a nosotros para poder escuchar lo que les resuena a ustedes. Carmen. Gracias Luisa, gracias a todas y todos por estar en este día sábado, en este cierre de platea. Estas son algunas ideas que yo después voy a resumir en tres provocaciones o lo que a nosotros nos parece que son puntos que nos resuenan de estas reuniones. Esta pandemia, sus efectos en el confinamiento, el cierre de espacios culturales, la consecuente crisis social y económica que ha provocado en Chile y el mundo, desnuda y potencia la realidad precaria preexistente del sector. Paradojalmente, esta misma precariedad se constituye en un motor para activar iniciativas colectivas como plataformas, redes, mesas de trabajo, encauzadas a buscar soluciones, impulsando el diálogo y la demanda hacia el sector público. La pandemia no nos ha afectado a todos por igual. Esta crisis nos ha devuelto como un espejo las grietas del modelo y son mayoritaria las voces, al menos en este encuentro de programadores nacionales, la TEA 2020, que declaran no querer regresar a la normalidad que estaba llevando al planeta y a nuestras propias vidas al despeñadero. La pandemia, de algún modo, se levanta como una maestra formadora que ha puesto en cuestión nuestras formas de vida, la violencia, la desigualdad, de ingresos, la falta de cuidado por el medioambiente y el uso abusivo de los recursos naturales, el racismo, la inequidad en el acceso a los servicios básicos, la crisis de la salud pública, la invisibilización de la cultura y las artes, entre otras. Lo normal no estaba funcionando bien. Hay que empujar un cambio explícito, radical e intencionado. Frente a la fragilidad y la vulnerabilidad del sector que a ratos bordea en la desprotección, toma fuerza la importancia desde lo colectivo, de empatizar y escuchar al otro, desde las diferencias. Surgen nuevos colectivos y se activan y reorganizan los existentes. Es necesario relevar lo que vivimos en un territorio largo, que, sin embargo, a pesar de las distintas realidades, es totalmente centralizado. En particular, la definición de políticas y concentración de los recursos. Hay que sintonizar y no solo revisar nuestro lenguaje, también nuestras prácticas. De ahí que un aprendizaje relevante de estos tiempos ha sido ponerse de acuerdo desde la colaboración y no la competencia en la comunidad artística. Cuando hablamos de comunidad artística, queremos referir el ecosistema completo que reúne a las y los trabajadores de la cultura. Pensar en esta comunidad también nos exige modificar nuestras prácticas como gestores culturales. Y esta crisis lo ha puesto más en evidencia. ¿Cómo se comparte el poder con la comunidad artística? ¿Cuál es su rol en nuestras organizaciones, en nuestros directorios? ¿Qué recursos necesitan y necesitarán cuando volvamos a encontrarnos para llevar adelante sus creaciones? ¿Por qué todos los instrumentos de financiamiento se centran en el producto final y no se valora los procesos creativos? Es necesario hacer entender que el ecosistema por parte no funciona. Hay que tener una mirada desde los procesos creativos hasta las exhibiciones, entendiendo los equipos multidisciplinarios que hay detrás, con directores, dramaturgos, actores, técnicos, diseñadores, y desde las condiciones laborales hasta la participación en los espacios de decisión. Un paréntesis propio de estos encuentros es cuestionar el lenguaje que usamos, ponerlo en tensión. Es así que el concepto de red salió en estas conversaciones. La red como una maña diseñada para atrapar recursos o una red como el espacio donde se encontraban nuestros ancestros, los pueblos originarios, para construirlas juntos, donde para que funcionara el todo debíamos hacerlo colectivamente. La red para cazar, para atrapar, o la red para cubrir, para abrigar, para sostener masculino versus femenino. Cuando frente a un concepto vemos que hay distintas visiones, concluimos en la importancia de la diversidad. Nuestras organizaciones están inmersas en un sistema extraactivista y clientelar, sin duda afectado además por la lógica de los fondos concursables que nos han dividido y escondido y escindido como sector, frente a lo cual tenemos la responsabilidad de cambiar ese paradigma, tejiendo confianza de abajo para arriba. Las redes requieren un trabajo permanente que hay que sostener, especialmente después de la crisis, para lo cual es relevante definir valores y acciones comunes para la motivación de seguir, para prepararse para el retorno y para forjar un mundo nuevo. Se abre también un diálogo en torno a cómo las redes juntan y cómo las redes también excluyen. Esto se entrecruza con el gran tema de la redistribución del poder que nos lleva también a cuestionar nuestras prácticas, pues solo mirándonos desde ahí podemos revisar de manera permanente a quienes estamos incluyendo y a quienes estamos dejando fuera. ¿Quiénes hablamos de inclusión cuando hablamos de inclusión? ¿Quiénes están ausentes y por qué están ausentes? Es necesario asumir un rol, pues estas estructuras arquetípicas no cambiarán solas. Hay que tomar acción respetando las decisiones autónomas de las comunidades, sus espacios de participación y sus formas de representación. En otro ámbito, ceder poder también se relaciona, al menos en el caso de nuestro país, con el excesivo centralismo donde se hace imperativo darle relevancia y observar los territorios desde su complejidad, salir del centro e incluir nuevas identidades. para cambiar nuestras dinámicas externas debemos cambiar nuestras prácticas organizacionales. La desconcentración del poder también supone romper la verticalidad y la jerarquía en las formas de relacionarnos desde lo social y lo político y allí el feminismo ha jugado un rol central en los últimos tiempos colaborando a una conversación y a una práctica más horizontal, holística, no violenta y afectuosa siendo importante sostener nuestros discursos desde nuestras prácticas. Otra paradoja es que si bien el confinamiento ha impedido el desplazamiento, instituciones que tenían resonancia local han ampliado su frontera posicionándose a nivel regional o en alianza con otros que han ampliado su cartelera cultural hacia la comunidad. Pero se sueña con ir más allá junto con la acción política aterrizar las redes a lo concreto, aprovechar las nuevas tecnologías para innovar en formatos creativos, armar salas virtuales conectadas en toda América Latina o explorar posibilidades de coproducciones entre sala y sala, festival con festival, compañía con compañía, avanzar más allá de la comunicación y concretar proyectos conjuntos. Reconociendo las oportunidades que brindan estas plataformas online, su acceso es desigual, lo que es un reflejo más de las brechas existentes en nuestros países latinoamericanos. Pero cabe preguntarse también por las barreras de acceso pre-pandemia. Este ha sido siempre un desafío no menor para quienes postulamos el acceso a la cultura y a las artes como un derecho inalienable de los ciudadanos y las ciudadanas del mundo. Nunca antes habíamos necesitado tanto de otros y otras para empujar nuestras demandas. No es fácil pensar en el futuro en estos momentos donde hay que ayudar a resolver los problemas de sobrevivencia de los trabajadores y trabajadores de la cultura o donde hay que salvar espacios para que no desaparezcan. Sin embargo, es necesario aprovechar este impulso y proyectar este trabajo para la instalación efectiva de las artes y la cultura en el corazón de la ciudadanía coronando su rol fundamental en la nueva constitución de Chile. Vemos en el presente regreso y futuro una continuidad de elementos donde es clave seguir trabajando en los valores comunes, en la generación de confianza, en la defensa de la cultura como prioridad política, en el cuestionamiento de las formas de representación, en la asociatividad dentro del sector y la conexión del sector con la sociedad para construir juntos este nuevo mundo con la responsabilidad de hacerlo más justo, más empático y más consciente. De todas estas ideas que recolectamos que son parte de las conversaciones, a mí me resuenan tres cosas importantes. La colaboración en red. ¿Cómo vamos a seguir trabajando en redes esta responsabilidad enorme que significa hoy mantenernos vivos? ¿Cómo son estas redes? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo se entrecruzan? ¿Qué tipo de redes son las que necesitamos hoy día? ¿Qué son las que reemplazan a lo mejor todas las estructuras del pasado? ¿Cómo se cambian esas estructuras? ¿Son esas redes? ¿Cómo cambian los gobiernos corporativos? Todo está hoy día puesto en cuestión. ¿Cómo vamos a cambiar esas estructuras? Ahí está puesto en estas conversaciones. Y el rol central, por supuesto, de las artes en este nuevo cambio. Que yo creo que ese es nuestro punto común y debiera ser nuestra bandera de lucha de todos por igual. El rol de las artes en la construcción de esta nueva sociedad. ¿Cómo vamos a permear? Porque ayer nos preguntaba el amigo de Francia o cómo van a permear la sociedad. ¿Ustedes están recién en eso? Sí, nosotros estamos en eso y ahora tenemos que ir más rápido. Necesitamos que ese rol de las artes esté en este nuevo cambio. Esas son algunas de las cosas que a mí me resuenan de todas estas bellas conversaciones que tuvimos en estos días. Gracias, gracias Carmen. Nos gustaría ahora abrir la palabra, sé que a veces es difícil hablar de manera como improvisada, pero creo que lo hemos llevado bien estos días. Nos gustaría abrir la palabra en esta segunda parte para escuchar lo que ha sido para ustedes este encuentro, qué les resuena, qué les hace sentido. Como les decíamos al principio, este texto no aspira a ser, a representar a nadie, pero nos gustaría saber cómo lo vieron y recibir también lo que ustedes mismos han decantado durante estos días. Hay varios que nos han acompañado durante varias sesiones, así que sabemos que hay temas que les deben quedar, esperamos que hayan temas que les queden resonando en la cabeza. alguien que quiera tomar la palabra, solo abran el micrófono por el momento, Henry Pacheco. Pueden, como lo hemos hecho en otras sesiones, pueden ir levantando la mano, activan el panel de participantes que tienen aquí abajo y van a ver a todos y ahí les va a aparecer una opción de levantar mano y así yo voy dando la palabra. Henry. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy de Cuba. Estoy muy agradecido por la invitación. Igualmente, ahora me encuentro en Chile. Hace años no vivo en Cuba, aunque continuamente viajo y, bueno, estoy muy contento de participar en este foro y viendo, bueno, todo lo que están planteando todos los colegas y el teatro siempre ha sido un esfuerzo en todos los países, ¿no? Y yo como cubano que me formé en el Instituto Superior de Arte en La Habana y siempre hacer teatro es un esfuerzo porque todos los gobiernos apoyan siempre otras cosas y aunque en un momento en Cuba cuando yo me gradué había un movimiento grande cultural pero siempre el teatrista es el que más trabajo pasa. ¿Qué tú dices? Voy a estudiar teatro y te miran como que no tiene valor. Entonces, cuando tú haces algo en la televisión o en el cine ahí te dicen ¡Ah, qué bien! y yo recuerdo momentos que en Cuba en una compañía que se llama Ocantomí que dirigió una obra no teníamos telas para los vestuarios y como digamos así hicimos una obra con cuatro trapos y logramos y logramos un premio importante entonces yo digo bueno la fuerza porque el arte es lo que nos mueve y nos motiva nos motiva a seguir ¿no? la tenemos que sacar y creo que en estos momentos que los artistas de todo el mundo están en las redes sociales hablando porque muchos están pasando mucho trabajo no tienen un salario entonces creo que tenemos que estar más unidos yo agradezco esta invitación y creo que hay países que lo pasan peor en Cuba o sea he podido comunicarme con algunos colegas están súper deprimidos porque algunas actividades se han retomado pero allí o sea no se habla nada todavía con los artistas entonces no existen o sea el internet es muy malo en Cuba o si lo hay es muy caro y no nadie se puede conectar por una plataforma o sea como esta entonces hay una incomunicación entonces digo bueno lo bueno de estar aquí unidos y comunicándonos por esta vía para darnos más fuerza y para buscar vías para seguir creando ¿no? sean muy pocos en algunos países se han hecho incluso aquí se ha hecho un festival de teatro online no sé si escucharon que se llama Monofés donde yo presenté un trabajo con una actriz porque estaba residiendo también en Argentina y ganamos el primer premio y yo digo bueno a lo mejor este tipo de teatro virtual no es lo mismo que nosotros queremos hacer que es el teatro presencial ¿no? pero a lo mejor es una forma de que sigamos trabajando es verdad que que hay espacios que que no pueden tener bueno una cámara o es más complicado pero pero buscar vías yo creo que entre todos para para seguir trabajando y yo creo que este grupo que es tan tan bueno seguir comunicados y yo creo que estaría bueno que estas reuniones sigan adelante ¿no? eso y gracias 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 Henry ha sido muy muy lindo también poder escuchar a Latinoamérica durante estos días compañeros de Bolivia de México de Perú como decía al principio hay muchos espacios donde estamos conversando y creo que va a ser importante que esos espacios sean cada vez más inclusivos también y que nos vayamos sumando todos le voy a dar la palabra que ha pedido aquí a Cristian Randonea ¿estás por ahí Cristian? sí hola hola muy buenos días a todos buenas tardes también para los que están en otro horario yo estoy ahora en este momento en Curacabí con una lluvia un temporal tremendo así que si se escucha un poco mal es porque hay interferencias en el aire quisiera ya que han dado la oportunidad de expresar lo que ha significado participar en este festival bueno concuerdo mucho con lo que acaba de decir Henry primero que nada porque es una oportunidad para estar conectados en un momento tan dramático tan terrible en nuestras vidas estar conectados con gente nueva con gente que tiene ideas con gente que es muy lúcida y que expresa muy bien los contenidos que manejan y la creatividad también que están llevando a cabo entonces eso me parece muy interesante yo particularmente pertenezco al mundo de la música soy músico contrabajista miembro de la orquesta sinfónica académico de la facultad de arte de la universidad de chile y director de orquesta etcétera y trabajo entonces en este segmento de las artes escénicas que es el mundo de la música y me pareció súper interesante a raíz de la invitación que me hizo Andrés García de poder involucrarme en esta charla y conversaciones porque sin duda son disciplinas que están siempre unidas y que a partir de eso entonces son hermanas y podemos empezar a proyectar y a imaginar un poco más a raíz también de las ideas que han surgido aquí y de las temáticas que se han tocado en este encuentro me parece que son espléndidas yo he sacado una cantidad de información pero magnífica digamos para poder también despertar un poco en mi imaginación en mis proyecciones de trabajo en mis vínculos con el mundo de las otras artes escénicas entonces quiero darles las gracias porque ha sido un encuentro muy interesante desde todo punto de vista las exposiciones de la gente que ha estado invitada magnífica y nos ha nutrido en un momento en que necesitamos justamente estar nutridos también se siente que las personas que han participado han sido súper cariñosas al entregar su conocimiento entonces eso también es súper lindo digamos estar en contacto con un aspecto humano a pesar de que estemos en una red tecnológica que nos hace sentir igual que todavía podemos seguir adelante así que eso mis felicitaciones a todo el mundo a todo el equipo y gracias una vez más y saludos a todos los amigos de Latinoamérica que están escuchando gracias gracias Cristian es verdad que hay una lluvia bastante fuerte hoy en varias partes por lo menos acá en Santiago donde yo estoy así que por eso estoy además como en la oscuridad porque está bastante bastante fuerte el día así que pueden haber varios problemas de conexión digo para quienes tengan problemas me gustaría escuchar también algunas de las redes que estuvieron presentando estos días veo a gente de Danza Sur veo a la Nicole de la Red Nacional de Artes Escénicas la Cata Devia de la Asociación de Diseñadores Escénicos así que me encantaría poder escucharlos la Cata pone cara de si habla la Nico yo creo que estamos decepcionados por la cerrada de fondos de ayer entonces estamos un poco en shock todavía pero pasando eso que seguramente vamos a volver sobre ese tema más adelante yo agradezco mucho esta instancia les decía que nosotros por primera vez participamos en ella y ha sido súper enriquecedor me gustaría que justo hoy que estamos como cerrando estuviera más la gente que tiene que ver con centros culturales y esos espacios finalmente que nos reciben a nosotros donde nosotros interactuamos que a mi juicio fue lo más interesante que vimos por ejemplo Alex y toda su experiencia en pensar centros culturales desde algo que parece súper evidente pero no lo es que es desde la educación y la comunidad que me parece trascendental como idea como forma de pensar y luego cuando la Carmen pregunta todo el rato como como cambiamos las prácticas como nos metemos de alguna manera en el corazón del público lo veo muy complejo como y volviendo al tema de lo precarizados que estamos porque estamos en este día lluvioso en esta burbuja de tiempo encerrados discutiendo cosas que me parecen muy importantes pero la verdad es que está mal la cosa afuera está complejo entonces está difícil a rato imaginar este futuro nuevo como que no vamos a salir de la emergencia nunca siento a rato entonces cuando vamos a poder entrar como una necesidad nosotros sabemos que en Chile la cultura no es un derecho aún así es que ¿cómo vamos a entrar ahí? tengo esta preocupación pero no tengo puras cuentas amargas también pienso en y vuelvo a los centros culturales cómo recuperar esa idea de estos espacios que reciben a la gente en el caso de H3 por ejemplo espacios más amables espacios que piensan nuevamente la comunidad espacios que piensan en los que trabajamos dentro de esos espacios ojo con eso porque generalmente se habla de la relación público el espacio público obra pero la verdad habemos hartos más técnicos diseñadores productores que soportamos ese espacio entonces me parece que estos días han sido súper enriquecedores para abrir miradas hacia otros lugares pero me sigue preocupando mucho cómo podamos tener una injerencia real en este nuevo cambio eso Gracias gracias Cata es verdad que hay una una preocupación una urgencia y a veces quizás en otros en otros países ya están en una etapa de desconfinamiento ya están tienen más apoyo también desde la parte pública pero pero necesitamos pensar en ese mañana desde un lugar más amable y generoso como decías tú Cata porque porque ese mañana es la nueva constitución también cómo se van a juntar esos dos temas y algo que viene ahora y cómo la cultura va a ser parte fundante de esa nueva constitución tengo la mano Nico quería fuiste ahí aludida o tengo la mano levantada de Viler Vidaurre de Bolivia que ha estado participando con nosotros todo el encuentro ¿querés comentar algo? hola buen día a todas a todos desde Bolivia Cochabamba bueno tuve la felicidad de participar de cada uno de los espacios realmente me siento muy satisfecho por lo que he escuchado por lo que han compartido y por la gran experiencia que cada uno ha tenido y lo comparte eso es muy noble realmente muy agradecido y lo replicaremos acá en Bolivia bueno contarles solo un par de detalles en Bolivia vuelvo a decir no tenemos ministerio de culturas aún lo tengamos igual no funcionaba pero lo que sí quiero resaltar ahora es reconocer el 80% de espacios culturales independientes no estatales que tiene Bolivia y trabajando y con mucho ímpetu reconocer muchísimos artistas escénicos que han dado la cara a nivel mundial con mucha experiencia y sabiduría reconocer a muchos cineastas en Bolivia que por iniciativas propias han sabido salir y hemos sabido trabajar todos estos logros que tiene que ver en Bolivia porque hay muy buen nivel artístico es meramente trabajo de los propios artistas no hay nada que darle al estado ni a las secretarías de cultura de los municipios ni los departamentos eso quiero ponerlo bien en claro ese teatro pobre nos ha dado la posibilidad de poder crecer en el sentido de contenidos en el sentido de vínculos en el sentido de redes porque creo yo que de aquí en adelante en latinoamérica y el mundo todos somos necesarios tenemos que empatizar con el otro en sus problemáticas creo que eso entendido en este sexto encuentro de aquí en adelante cómo nos definimos cómo trabajamos cómo nos nombramos cómo nos visualizamos de aquí en adelante creo que esa es la tarea con la cual tenemos que irnos hacia la casita la red para nosotros es una red de tejidos una red para la diversidad porque esto viene desde nuestros ancestros por eso lo trabajamos la red no como comercio sino como tejer como hilar entre todos nosotros para poder trabajar que sea un motor para la inteligencia colectiva absolutamente qué es lo que quisiéramos de ahora en adelante y ponernos realmente a trabajar es introducirnos a los espacios estatales con propuestas de políticas culturales democráticas y nos permita construir el bienestar y quiénes lo podemos lograr nosotros los artistas en todos los ámbitos y además exigir presencia de artistas en las secretarías de cultura en los ministerios de cultura y en la OMS proponiendo y trabajando por la salud pero por esa salud mental el alma verdad como medicina preventiva eso es lo que hacemos a eso nos dedicamos y creo que lo tenemos que llevar bien en alto así que desde Bolivia muchísimas gracias nuestro problema político nos ha llevado a trabajar más por eso que por nuestra subsistencia porque estamos con un gobierno absolutamente transito sin ninguna idea de las políticas culturales pero peor a eso es que estamos siendo trabajados no solo la gente de cultura sino todo el pueblo en sí muchísimas gracias a todo el equipo de la fundación Santiago Amil y estamos muy agradecidos abrazos desde Bolivia a Latinoamérica y el mundo muchas gracias Phile ha sido muy importante tenerte durante estos días y poder escuchar lo que está pasando también en Bolivia porque nada de lo que está pasando ya pasa solo en nuestros países o en nuestro sector sino que en toda Latinoamérica también Carmen tienes la mano levantada te voy a dar la palabra gracias Luisa oye escuchando al compañero de Bolivia y a la Cata solamente ahora en este rato pero también de lo que hemos venido antes yo creo que nos debemos seguir en una súper comunicación virtual ya que tenemos esto ustedes saben que nosotros yo no sé cómo se hace así que no Cota discúlpame la Cota es quien está cargando las redes de las comunicaciones pero yo creo que tenemos que inventar una manera de seguir reflexionando juntos y de que esto no termine aquí yo creo que para cambiar esta realidad tenemos que seguir trabajando tenemos que estar dándonos ideas mejorando lo que estamos haciendo viendo oportunidades en qué hacemos con el otro y eso es un diálogo continuo a lo mejor a lo mejor podemos colaborar hoy día puede haber más colaboraciones entre nosotros mismos desde la creación de otras instancias yo no creo que uno tenga que estar solo en una red uno debiera estar en 10 20 30 no sé como para ir mirando cómo uno colabora qué saca de aquí porque si queremos cambiar el mundo tenemos que prepararnos y tenemos que estar en los lugares donde se cuecen las aves y entonces cuando uno va como solo somos representantes de los actores de los técnicos está bien pero necesitamos más voz entonces cuando uno dice sabe que nosotros estamos en esta red en esta red en esta red y en esta red y la verdad que todos decimos por igual que las artes tienen que estar en la constitución póngala cómo la hacemos las vamos a poner nosotros mira aquí está la pega aquí está la pega hecha tenemos estas estas informaciones de otros lados y sabe que más tampoco ya no es que nosotros no queramos queramos más recursos sabe que es la gente la que quiere mira aquí están las respuestas que da el público yo creo que tenemos que buscar ideas en que nos podamos aliar y hacer de esto algo continuo y esta virtualidad que gracias a este bicho maldito nos hace posible juntarnos con Cochabamba hoy día a mí me lleva así como yo no quiero que nos desaparezcamos no quiero que nos desenredemos enredémonos más bien enredados y a lo mejor sale algo gracias Carmen las redes de la mesa del segundo día particularmente están bastante enredadas así que creo que ahí se está haciendo un trabajo súper importante como dice Carmen y tenemos que seguir avanzando en esa en esa línea de cruzar redes tengo varias manos pedidas pero también me había pedido la palabra Natalia García Huidobro primero por el chat que no podía levantar la mano así que voy a pasar primero con Natalia García Huidobro y luego con la Nicole y de ahí sigo dando la palabra con Natalia tuvimos una conversación bien interesante también ayer sobre esto el tema que salió de las redes cuando excluyen y cuando quienes incluyen cuando incluyen así que Natalia aquí estoy hola a todas y todos lo primero muchas gracias por este por la organización de este encuentro creo que ha sido muy inspirador me ha parecido escuchar ideas realmente nuevas diferentes ha sido mucho más menos formal de lo que yo pensaba que iba a ser y realmente hay demasiadas cosas que tendrán que decantar en este tiempo tengo muchas apuntes y lo único que me queda un poco claro en este momento es que creo que estamos de duelo claramente pero también hay una sensación de que hay un impulso una necesidad una vitalidad por vivir esta utopía que es la que yo creo que vivimos en el teatro pero siempre al interior de una compañía siempre al interior de una pequeña organización siempre estamos en nuestro núcleo en nuestro micromundo por así decirlo y ahora este cruce que se está generando me parece que podemos entrar a esta utopía donde podemos realmente entrar a conversar con los ministerios con la salud con o sea tenemos que ponernos en ese lugar quizás también los artistas y eso esa conversación que tuvieron Cés y Carmen que fue muy buena también que decían tenemos que hacernos indispensables no solamente como los artistas que estamos alegando el ministerio de la cultura ha sido una decepción desde el principio de este gobierno creo que sigue en esa dirección cada vez peor entonces aquí se abre una puerta yo creo y en relación a eso también me parece bueno destacar un tema que salió brevemente ayer que fue el de los pueblos originarios que lamentablemente no hay nadie aquí así a simple vista pero también es un tema que debemos escucharlos o sea yo creo que realmente ellos en especial mi vínculo es con los mapuches también a raíz de los proyectos o sea gracias a los proyectos que he hecho con Santiago Emil he generado muchos vínculos con ellos y realmente creo que ahí hay una respuesta una respuesta que yo no la quiero empezar a contar ni me gustaría que el relato saliera desde mí porque ya se vuelve esta cosa paternalista que a mí en lo personal no me interesa nada sino más bien la experiencia que ellos ya tienen de trabajo comunitario la forma de vida y la forma de arte que tienen también ahí yo creo que también hay una respuesta de temáticas de cosmovisiones de dramaturgia incluso hay una forma de pensar una forma de vivir que es profundamente artística bajo mi punto de vista y eso no quisiera extenderme en el tema pero sí dentro de estas redes y dentro de esta conversación podríamos invitar quizá a estos artistas o sea yo he tenido el honor de trabajar con Elisa Bendaño que es una tremenda mujer mapuche ustedes la conocen algunos de ustedes la conocen todavía no entiendo por qué no tiene el lugar que tiene que tener esa mujer porque es un nivel artístico impresionante y bueno y hay otros miles de artistas que tendríamos que escuchar invitar quizás y también hay una mirada ahí que puede ser tremendamente enriquecedora para esta conversación y que también podría ser una respuesta al futuro verdaderamente creo que ahí hay un futuro que está construido en otra idea en una idea que no es esta sociedad como la conocemos es otra idea de como Natalia se congeló sí se congeló pero pero creo que es muy importante lo que estaba comentando Natalia Natalia es parte de una coproducción también que presentamos en el festival con Elisa Amor a la muerte y sin duda tenemos que avanzar más le quiero voy una pena dejar a Natalia así congelada pero voy a seguir y voy a darle la palabra a Nicole después por último Natalia podrá por el chat concluir ahí algunas ideas ¿Nicol? Igual vemos si pone algo ahí por el chat se recupera siempre me pasa que me dicen como habla bien estructura bien pero la verdad es que tengo como cuatro apuntes guachos acá creo que tienen relación entre sí pero no lo sabré hasta que las ponga ahí afuera ¿por qué? creo también que hay como un algo que se espera o que es muy y voy a partir así con uno de los puntos creo que hay algo cuando Carmen plantea esto por ejemplo de permear en las comunidades o de cómo llegar instalarse en el corazón de la gente como algo necesario como algo creo que hay algo que el sistema capitalista que el sistema neoliberal nos ha hecho mucho daño que es en el fondo o una de las cosas donde nos ha hecho mucho daño es normalizar ciertos comportamientos en hacer ciertos comportamientos o ciertas tener ciertas cosas que sean son más deseables que otras como por ejemplo esta habilidad de hilar un discurso que tenga un principio un desarrollo un clima y un final de una manera como elocuente sobre todo cuando no es una persona que habla en público cuando en verdad esa es una estructura muy occidental también de entender las maneras en las cuales nos comunicamos ¿dechai? entonces yo defiendo mucho y aquí como para seguir visibilizando a creadores y creaciones desde lugares donde uno se identifica el hablar desde el rizoma desde esta estructura que parte en un lugar y se va fracturando y se va multiplicando hacia distintos lugares no necesariamente lineales creo que es algo interesante de pensarlo así y por eso creo que este discurso se une en algunas partes y quizás en algunas no creo que esto mismo del discurso por ejemplo lineal este mismo sistema lo hizo con ciertas disciplinas con ciertas formas de arte o con ciertas disciplinas artísticas porque creo que hay como en Chile todavía sufrimos un poco de este tema de esta separación entre como las bellas artes y las artes comunitarias creo que hay muchas formas de arte de profunda complejidad que se dan dentro de las comunidades y que están muy arraigadas en el proceso de las comunidades lo que pasa es que no necesariamente son consideradas artes muchas veces son consideradas como decía el otro día artesanía o folclor y no consideradas como formas complejas de arte entonces las personas que estamos como desde lo que la academia ha denominado las bellas artes nos preguntamos por qué la gente que está o en la ruralidad o lejos de los centros capitales o que tiene menos acceso a los espacios culturales que se diseñaron arquitectónicamente y todo para hacer espacios culturales no se acercan a estas a nosotros que hacemos estas bellas artes cuando quizás la pregunta sería como al revés como nosotros nos permeamos de ellos y no como nosotros los permeamos a ellos creo que ahí también hay una reflexión interesante para nosotros de hacer también en el entendido que me ha surgido con este encuentro y con la reflexión sobre esta crisis sobre todo pensando en que muchos espacios que se diseñaron que se construyeron para hacer bellas artes que no están pudiendo abrir porque no están pudiéndose enfrentar a los costos de la sanitización de unas butacas etcétera pero la cancha de la población siempre ha existido y siempre ha recibido al teatro callejero siempre ha recibido al pipitero siempre ha recibido nuestras calles a los chinchineros siempre han estado ahí siempre han estado en la calle siempre han estado en la comunidad y quizás es hora también para nosotros de decir ¿cómo hacemos esta transición? a volver a tener nuestros nuestras grandes óperas extranjeras de circulación que quizás pueden ser un poco críticas para una comunidad que no ha tenido una aproximación a este tipo de dramaturgia o este tipo de visualidades ¿cómo hacemos esta transición? y quizás este es un momento que nos permita hacer desde los espacios de programación ya sean festivales espacios culturales estáticos espacios itinerantes festivales que son itinerantes a veces preguntarse a ellos mismos como decía la Gaby el otro día el tema de cómo programo cómo es tu curatoría ahora señor festival señor espacio cultural ahora que estamos en una transición cómo tú también te transformas en un elemento de transición que pueda ser inclusivo efectivamente y que la inclusión no sea solo con un nombre que no sea solo inclusión racial que no sea solo inclusión que sea una inclusión que no solo tenga que ver con pueblos originarios culturas migrantes disidencias género sexuales personas en situación de diferencia física personas neurodiversas sino también visibilizando a creaciones creadores y formas de arte que se han considerado históricamente como menores y no solo por la institucionalidad porque tendemos a echarle la culpa a la institucionalidad sino también revisarnos internamente cuántos de nosotros hemos considerado que hay algunas formas de arte que son menores a lo que nosotros hacemos yo hago teatro ellos hacen una cosita comunitaria en el barrio cuántos nosotros también hemos contribuido a invisibilizar esas prácticas que también son artísticas que quizás no son la misma que la mía que quizás yo no la haría o mi colectivo no la haría pero no por eso está en una categoría jerárquica en relación a la práctica que yo hago sino que está en una categoría sencillamente diferente ya que hemos hablado tanto de la diferencia y de la diversidad y por otra parte o sea y un poco terminando creo que es muy importante así como la cultura sea parte de un cotidiano no solo el acceso a ver expresiones culturales o disciplinas artísticas sino también el acceso a crearlas a vivirlas a ser la parte de tu cotidiano ese también es el derecho que defendemos no solo el que la gente pueda acceder a ver un espectáculo sino también pueda acceder desde su formación más temprana a las posibilidades de crear algo por sí mismo o en su misma comunidad creo que la organización política también debe ser parte de ese nuevo ADN el entender la política no desde este utilitarismo que nuevamente un sistema económico instala un sistema político para que defienda ese sistema económico por lo tanto empezamos desde un discurso a entender que la política eran los políticos que los políticos solo son unos que se benefician a sí mismos en vez de entender la política como una acción de trabajar entre todos para lograr objetivos comunes y que además son mutables cuando se logra o no se logra un objetivo pasamos a otro cambiamos nos revisitamos nos reconocemos nos reorganizamos y seguimos haciendo política porque la política no se hace solo en tiempos de crisis también se hace en tiempos de calma porque en tiempos de calma es donde se instalan también confianzas para afrontar las crisis y eso hace que hayan organizaciones que en el momento de la crisis están más fortalecidas y hay otras que nos pillan más débiles y que nos pillan más solos y donde las redes empiezan a surgir y hay redes que se demoran más o son más frágiles versus otras redes que pueden ser más fuertes porque han sido políticas desde un accionar cotidiano así la política como parte de la cultura no es parar la política en la cultura porque cultura es como nos relacionamos como sociedad y la política también debería ser parte de ellos no solo las disciplinas artísticas no solo la circulación de bienes y servicios entonces creo que eso también es para mí al menos fundamental para entender cómo llegar a lo que dice Carmen cómo seguir en este camino para poder lo que empezó en octubre o sea lo que explotó en octubre lo que se lo que se tradujo en arte callejero que ahora es muy así como oh yo quiero un kaiosama pero hace tres años esa weá eran graffiti borranlos de las paredes ¿cachai? entonces ese ese cambio de switch que nos empezó en octubre no abandonarlo y que la organización política nos aguante hasta lograr cambios concretos porque también la filosofía política es bonita pero la política en la práctica es más práctica hasta que entonces sigamos organizados hasta que logremos cuando sea como sea pero cambiar esta constitución y ojalá ponernos en algunos acuerdos que tampoco vamos a estar de acuerdo en todo y eso también es interesante eso muchas gracias 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 Nicole cierto que desde desde antes pero desde octubre ya más visiblemente estamos tratando de recuperar esa lo político como de todos y no solamente de los políticos me quiero tomar de un punto que hiciste que comentaste también para darle la palabra a Ricardo Cruz que tiene levantada la mano porque ayer estuvo en uno de los paneles que hicimos sobre arquitectura también de cómo los mismos espacios que decías se construyeron pensando quizás en un tipo de arte y ahora no son espacios lo suficientemente permeables a las diferentes crisis o a las diferentes requerimientos que tienen los mismos creadores que trabajan en ellos también juntando un poco con lo que decía la cata así que Ricardo ¿estás por ahí? sí te escuchamos mira sí es muy corto ayer después de la ay justo se congeló parece que la lluvia nos está jugando malas pasadas a todos voy a Ricardo no voy a dar la palabra a Mariela Belmar Belmar y volvemos con Ricardo en cuanto se vuelva su conexión Mariela ¿estás ahí? siento como una locutora de radio sí Mariela hola hablo desde la ciudad de Los Ángeles acá en el sur de Chile primero agradecer la invitación y ser parte de digamos de esta de esta gran red que yo creo que se va a ir formando creo que es importante también decir que más allá de este bichito que nos complicó la vida esto nos ha permitido también y a nosotros que estamos como dice Nicole en un lado de las artes que a veces sentimos desde el sur desde la provincia que nos miran en menos es decir que tenemos mucho menos oportunidades que la que tiene la gente en Santiago el acceso para nosotros al desarrollo artístico en Chile para el sur no existen escuelas de teatro no hay escuelas artísticas se termina una en Concepción que tiene la mirada hacia las artes visuales pero no existe un desarrollo académico de las artes visuales en el sur queda todo en Santiago entonces desde ahí desde nuestro desarrollo desde desde nuestra posibilidad de ser parte de un todo nivel nacional es más complejo es mucho más complejo y existe mucho aquí la auto digamos la auto capacitación ¿cierto? la posibilidad de que venga gente de afuera pero no hay ese título académico cuesta tenerlo por lo tanto hay mucha autogestión hay mucha autogestión mucho mucho desarrollo digamos desde desde la nada desde de tomar lo poco que hay no esto no quiere decir que no tengan posibilidad de tener proyecto o tener o desarrollarlo así me tomo lo que dice Nicole desde el punto de vista de que la inclusión corresponde a todo no solamente podemos nosotros secar a las diferencias sexuales o a los ciertos pueblos originarios yo creo que la inclusión tiene que hablar hoy en día de todos de todos y para todos la cultura la hacemos todos ¿ya? y desde ahí agradezco esta oportunidad de poder ser parte de esto que estamos viendo ¿ya? de que nos veamos de que nos conozcamos de ser parte de la red como ahí decía enredémonos que seamos todos muchos nosotros participamos ya como en seis o siete redes ¿ya? siendo parte de un crecimiento y un escuchar yo creo que esta oportunidad nos permite escucharnos conocernos y vernos ¿ya? sobre la si ya en los teatros a nivel de Santiago de capitales regionales es complejo tener salas de teatro espacios para desarrollar como estamos acostumbrados la actividad de artes escénicas imagínense lo que es en provincia donde ni siquiera existen las salas ¿ya? y los espacios están dados por sedes sociales están dados por una serie de otras instancias en el sur la calle puede ser pero en verano solamente después no se permite entonces yo creo que nosotros estamos en un país que tenemos que construirlos entre todos pero el país lo formamos todos ¿ya? entre todos y para todos ¿ya? digamos la constitución debe considerar la cultura como un derecho y creo que esa es una lucha que tenemos que dar desde cada una de las redes en las cuales estemos como país es importante que seamos parte de este todo todos y a nivel latinoamericano también creo que nosotros somos un poder social económico y medioambiental enorme para el mundo somos lo que va quedando de algunas partes de los recursos naturales somos lo que tenemos que defender lo que tenemos todavía hay una hay una un desarrollo cultural hay un reconocimiento a lo que somos como origen y eso tiene que seguir siendo más allá de separarlos lo que yo siento que siempre separamos nuestros pueblos como ellos los admiramos le decimos lo bien que lo hacen o que estamos de acuerdo con los que están pero nosotros más allá de las oportunidades no le hemos enseñado a ser parte también de un todo a que nosotros no somos paternalistas con ellos ellos nos enseñan a nosotros pero nosotros asumir que ellos nos están enseñando y nosotros no mirarlo como algo que bonito que bacán que lo que hacen ustedes es maravilloso estoy de acuerdo esa mirada tan tan desde lejos siento yo que esta es la exposición o viene algo que tiene que ver con nuestra nuestro pueblo cierto mapuche equipe huenche en esta zona lo destaco lo saco adelante ellos son parte nosotros somos parte de un todos todos tenemos ese derecho nadie es mejor que nadie todos nosotros tenemos nuestras posibilidades de estar ahí eso a nivel nacional pero también a nivel latinoamericano todos los países valen más allá de sus creencias religiones políticas y nada el ser humano vale por lo que es y por lo que crea y por lo que marca en este mundo nada más chao muchas gracias Mariela que importante tus palabras al cierre también y leo mucho en el chat también sobre no a esta mirada paternalista de la inclusión que también lo conversamos durante alguna de las mesas somos nosotros quienes tenemos que aprender de los pueblos originarios y no solo sobre sobre su arte sino sobre su visión del mundo sobre su relación con la naturaleza va mucho más allá de lo que nosotros tenemos que aprender y no solo visibilizar y a nivel nacional me quedo también con otra de las cosas que salía en las mesas sobre cómo estas redes ayudan también y la conformación nacional de estas redes están ayudando a diluir el poder a distribuir el poder las redes también son conectores que van distribuyendo ese poder para que no solo esté en el centro doy la palabra a Dennis Ferguson Catalina Devia y ah no perdón teníamos pendiente a Ricardo que ya le volvió la conexión Ricardo ¿estás ahí? después cerramos con Dennis Catalina y ya no voy a poder dar más palabras porque ya estamos pasados del tiempo como siempre Ricardo mira si voy a ser súper rápido y tomándome del tema del paternalismo que se se acaba de esbozar acá yo quería recordar que ayer dibujé un esquema de cómo debiera ser la generación de los proyectos de espacios para la cultura o espacios para el teatro y puse tiene que haber un cliente un arquitecto técnico y un proyecto artístico pero nadie me corrigió así que me corrigió yo mismo me faltó la comunidad es decir es un es un es un pentágono la comunidad es súper importante o sea uno puede imaginar espacios que son generados por un proyecto artístico y un arquitecto por ejemplo no sé teatro camino de Tito Noguera hay un proyecto artístico hizo su teatro a su medida etcétera u otros u otros o hay otros que son generados por ejemplo por un cliente y un arquitecto la mayor parte de los centros culturales y salas que se han construido los últimos 30 años pero pocos son y yo creo que los mejores son los que incluyen esta todos estos participantes y en ese sentido es muy importante fortalecer las comunidades las comunidades también tienen mucho que decir por ejemplo en el proyecto teatro municipal de Iquique que es un proyecto digamos monumento histórico nacional recuerdo que la alcaldesa de la época tenía ella una idea de cómo debía ser el proyecto artístico que por supuesto era ligado a las artes más altas o sofisticadas etcétera pero se le olvidó que había en Iquique un movimiento importantísimo de grupos folclóricos que querían participar y que tenían un cariño por ese teatro y que querían formar parte de ese proyecto entonces bueno esto lo digo porque como yo soy arquitecto los arquitectos no no generamos nuestros proyectos como los artistas como ustedes tenemos que contar con un programa que lo definen otros y en ese sentido creo que es importante fortalecer este conjunto de factores que intervienen de participantes que intervienen y las comunidades son muy importantes muchas gracias Ricardo muy muy importante y por auto notar la falta de tu propia exposición ayer interesante eso como de seguirse revisando también lo que uno mismo expone quiero dar la palabra a Dennis Perguson estás por ahí Dennis desde Perú ¿se escucha? ¿sí? bueno bendiciones por la luna llena que acompaña este estimulante productivo encuentro me sorprende que a mis 70 años me pongan nervioso cuando tengo que hablar ante un grupo de personas así que respiro hondo y sigo tomando la palabra de Carmen recomendando la acción creo que lo clave es que tenemos que sentir que va a haber un beneficio concreto y mutuo para que uno quiera seguir conectado y eso es lo que tenemos que buscar cada uno en estas relaciones que estamos promoviendo entre las redes que hay que escuchar al planeta nos está hablando muy fuerte y el y hay que compartir lo que muchos estamos diciendo ahora con las culturas nativas que tienen una herencia ancestral tan potente y la estamos desaprovechando incluirlos en nuestros procesos de reflexión y de trabajo y yo iría más allá de lo que hemos estado hablando si es posible aprender el idioma es una fuente también de información yo estoy ahora estudiando quechua y me he sorprendido de que hay una palabra para artes lo más cercano es belleza y bienestar tampoco hay una palabra para cultura y en buscar una definición ellos incluyen al río en la definición de cultura porque el río alimenta el campo la comunidad y la lección de la chacra y les permite hacer sus fiestas patronales entonces estamos ante realidades muy distintas y los que se están organizando muy bien en el Perú son los pueblos amazónicos a través de los artistas los artistas se están convirtiendo en la plataforma de puente para compartir sus necesidades sus experiencias con el resto del país hay que ir más allá las redes son importantísimas pero también cada uno de nosotros tiene temas muy puntuales con respecto a nuestros propios procesos de trabajo y lo que yo pienso es que primero cada uno tiene que analizar lo que necesita y analizar quiénes están logrando éxito en esas áreas y buscarlos convocarlos pedirles convencerlos a ser nuestros asesores en los que estamos tratando de resolver nosotros y puede ser de una manera muy o también una relación que dure en el tiempo y recojo una recomendación de Andrés García que maravilloso sería poder hacer residencias en los lugares que tienen una acumulación de experiencia en otras partes del mundo no importa donde sea que nos permitan a nosotros compartir lo que nosotros sabemos y aprender lo que ellos han acumulado gracias muchas gracias Denis quiero leo a Claudio Rodríguez aquí en el chat que dice debemos frecuentar esta frecuencia seguir seguir conversando en toda la cantidad de espacios que se están generando mucho más allá de este encuentro también además Claudio es uno de los que tomó la delantera haciendo síntesis online en Valparaíso y sabiendo adaptarse tan rápido así que ahí Claudio también hay mucha experiencia que nos tienes que contar le doy la palabra a Catalina Devia que es la última palabra que vamos a poder dar hoy para ir para ir cerrando no te pongo la presión Cata pero no nada yo no sé si tengo palabras tan bonitas de cierre finalmente pienso lo que dice Denis en esta idea de concretar y accionar que es algo que me gusta mucho porque yo creo que generalmente transitamos en muchas reuniones y nos desespera ya pero qué vamos a hacer de verdad la oferta que tengo yo desde nuestra asociación es a propósito de Mariela que la veo aquí y a propósito de que es una oportunidad única donde uno se encuentra cara a cara con compañeros de otras regiones nuestra asociación lleva ya hace tres años un programa de formación en diseño escénico gratuito con mucho éxito éxito digo porque se llena de gente porque tenemos buenos resultados finales porque insertamos nuevos diseñadores escénicos lo hicimos en Iquique por dos años ahora estamos en La Serena y saludo a Claudio Ortiz que está ahí porque corrió la lista y vamos a ir a Antofagasta entonces dejo abierta nosotros no tenemos nada más que capital humano siempre lo digo ni siquiera pagamos las cuotas de la asociación pero estamos dispuestos a quienes necesiten el diseño escénico en Chile solo se sigue enseñando en la única escuela en Iberoamérica que es la escuela donde estudiamos casi todos la escuela de teatro de la Universidad de Chile y muchos de nuestros asociados que han sido de regiones han tenido que trasladarse a Santiago para estudiar entonces lo que nosotros hacemos es llevar de alguna manera esta formación a sus regiones porque es importante el aprendizaje y la creación a nivel territorial así es que dejo abierta esa invitación a quienes quieran trabajar con nosotros quienes crean que nosotros podemos prestarle algún tipo de ayuda eso hemos tenido alumnos de Bolivia de Perú nos ha hecho eso súper felices así es que estamos conectados gracias Cata que sí tenemos que aprovechar lo bueno que tiene que tiene esto del online es alguna de las ventajas que nos ha dado poder estar más conectados y ayudarnos a pensar después cómo vamos a llevar eso a lo presencial a cuando cómo vamos a seguir complementando eso para que esta esta conexión no se no se acabe así que Carmen no sé si quieres decir unas palabras para cerrar les agradecemos a todos por todas sus intervenciones y a todos los que escuchan también muchas gracias ay veo una una enredadita chiquitita que me encantó está de la Patagonia la hija de la Vero de Patagonia en escena cada invitada al encuentro Candelaria hola Candelaria oye bueno yo creo que hay dos ideas que concretas súper concretas de aquí una que tengamos todos y todas en todos los rincones desde donde estemos el firme propósito y el compromiso de trabajar para que las artes estén en nuestras constituciones eso creo que es algo que debe estar en nuestro discurso y lo segundo como súper concreto acá disculpen los compañeros de otros lugares concreto acá en Chile es que no permitamos que se rebajen el presupuesto del Ministerio de las Artes y las Culturas eso pongámoslo en nuestra demanda primera demanda no a la rebaja no lo permitamos podemos a lo mejor esta vez no asumir que haya aumento podría porque estamos en pandemia pero no aceptemos es más yo creo que debiéramos pensar en cuáles son las mesas que estamos poniendo en el Ministerio de Defensa en el Ministerio de Salud las mesas de nosotros en el Ministerio de Educación en el Ministerio de la Salud ya lo dije incluso en la Agricultura ¿por qué no? sentémonos con ellos sentémonos con otros sectores con la minería sentémonos con la minería con los empresarios sentémonos a conversar como organizaciones cada uno toma una misión de ir a sentarse a conversar para que nos conozcan y conozcan a este tremendo sector eso es otra idea que yo creo que podemos seguir trabajando pero por otro lado yo le lo invito a que sigamos virtualmente conectados nosotros no los vamos a dejar la Luisa que no tiene mucho trabajo en esto ni el equipo tampoco va a seguirlos vamos a seguirlo para ver qué podemos qué otras cosas más podemos hacer juntos pongamos esa pregunta antes de todo qué podemos hacer juntos y después de lo otro de todo lo que no podemos hacer juntos hay muchas cosas pero una encontremos en qué podamos hacer juntos yo creo que esas dos primeras es algo que podemos estar de acuerdo y no debemos olvidarlo la virtualidad nos ha juntado aprovechemos esta virtualidad nosotros que somos escénicos que necesitamos los cuerpos que necesitamos abrazarnos yo Cata siento como tú yo a veces estoy muy desesperada me enrabia todo esto pero de la única manera que me da viene la me dan ganas de seguir es cuando lo escucho cuando veo otros cuando escucho el resto hay cacho que no que no estamos solos que no estamos solas y que tenemos razón que es totalmente sano bueno que en este mundo que queremos construir que es un mundo del siglo 21 y 22 esta relación empieza desde el humano empieza desde nosotros y las artes son eso no podemos dejarle a la candelaria en puntarena y al niño que está en cualquier rincón del mundo sin el derecho a las artes y la cultura no podemos dejar eso y ese debe ser nuestro objetivo por lo tanto tiene que estar en las artes y la cultura en la constitución por lo tanto tenemos que hacer política y la política que nosotros queremos hacer no que hablen por nosotros nosotros hablar por cómo vemos y seremos diferentes y no demoraremos más y seremos unos lateros y nos demoraremos tres horas en las reuniones pero mala suerte aprenderemos a llegar a los puntos y yo creo que aquí hay dos que yo creo que no trancemos ni un paso atrás a las artes y a la constitución no a la rebaja al presupuesto del ministerio de las artes y la cultura a comenzar eso diría yo en este cierre y que me ha dado mucho gusto conocer a otros nuevos amigos otros enredados reconectarme con otros antiguos que seguimos estamos en redes del año del queso y quiero agradecerle a la Luisa que ha trabajado como como chinita linda la Luisa a la Cota a la Silvia a la Karo a la Paula que ha escrito que van a ver ese documento donde están todas estas bellas ideas que está por ahí y que hoy día estábamos muy temprano mirando ese documento a la Olga que nos ayuda desde Los Ángeles imagínense esta virtualidad maravillosa que nos permite trabajar aunque tengamos diferencias horarias aprovechémonos y por eso yo termino por agradecer a ese a ese tremendo equipo de la fundación al André con el que somos compañeros de ruta de toda la vida a la Evelyn a todos los locos que estamos en esa fundación y que vamos a volver vamos a estar en enero y ya hemos recogido estamos trabajando en los territorios ayudennos y ayudémonos nosotros les ofrecemos lo que estamos construyendo que es para todos y por todos es lo bonito de nuestra trapega que no es que es que es social es que es para todos es finalmente horizontal es el mundo que tenemos que construir gracias super equipo y gracias a todos los participantes de esta platea y muchas muchas gracias a todos muchas gracias Carmen por esas por tus palabras muchas gracias a todo el equipo de la fundación que trabaja en esto gracias a todos los que se sumaron a varias jornadas super intenso super enriquecedor porque como dice Carmen estamos en un contexto muy difícil como país como mundo vienen días duros están pasando muchas cosas que no tienen necesariamente que ver solamente con lo que nos pasa a nosotros sino con lo que nos pasa como sociedad la salud la precariedad la dignidad pero cuando nos vemos juntos en estos espacios y vemos todas estas ventanitas nos llenamos de energía para hacer y para que llegue el momento de responder esa pregunta que Carmen hace siempre ¿qué más hacemos juntos? ¿qué hacemos juntos? y creo que estos son los días para responder esa pregunta y activarnos y hacer algo juntos y cambiar esa constitución y que la cultura sea fundamental en nuestra sociedad con eso cierro yo eso es lo que me resuena a mí muchas gracias a todos y les voy a estar escribiendo por correo no los voy a dejar de molestar porque les voy a estar enviando el texto que se construyó que no es un texto que escribimos nosotros que no es un texto que leemos nosotros es un texto que se construyó de lo que dijeron todos y todas ustedes vamos a compartir eso vamos a compartir todos los links todos los documentos que se mencionaron en los chats vamos a compartir la información de las compañías que nos acompañaron así que nos queda una semana de harto trabajo para condensar todo eso y poder compartirlo con todos así que seguimos conectados y ahí Nicole por ejemplo dejó el trabajo de la coordinadora que son importantes otros espacios para seguir conversando gracias y nos vemos pronto por aquí por allá un abrazo chao muchas gracias chao Lorena Natalia Vilme Mariela abrazos a todos gracias Raquel Arabe gracias a todos gracias 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 Juan gracias Juan Ananía por haber hecho todos estos zoom que funcionaran y que nos pudiéramos escuchar y solucionar todas las cosas técnicas también gracias Luisa gracias Juan Juan es un as ahora gracias muchas gracias chao con encanto